Por un mercado más limpio y bonito. En honor a las madrecitas nicaragüenses, fueron entregados maquinarias y equipos de transporte que garantizará el aseo en cinco mercados de la capital. Estamos entregando estos tres equipos que van a contribuir, esta maquinaria pesada que va a contribuir a la limpieza de los mercados capitalinos. Todas estas semanas hemos estado dándoles detalles de los casi 100 millones de Córdobas que anualmente está invirtiendo el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario junto a la municipalidad de Managua en beneficio de los mercados capitalinos. Un camión volquete que va para el mercado Israel Levites, que va a atender la evacuación de la basura del mercado Israel Levites, que es del mercado Lionel Gutiérrez o Candelaria, del mercado Roger de Chong o Sanjuda. Otro camión volquete va para el mercado Iván Montenegro, que va a garantizar la evacuación de la basura de este mercado y del mercado Jonathan González o Periférico. Y una minicargadora nueva que va para el mercado Iván Montenegro también. Hay un camioncito que estamos entregando para el mercado oriental. Esto tiene que ver con el traslado interno del mercado más grande de materiales para ir invirtiendo en obras menores. Más seguros están los comerciantes y compradores con la ejecución de este importante proyecto, que trae tranquilidad. Un gobierno responsable como el buen gobierno que tenemos es el que hace estas cosas. Y creo que nosotros esta inversión que están haciendo la vamos a saber utilizar, la vamos a saber aprovechar los comerciantes. Este logro tuvo una inversión de más de 13 millones de Córdobas y permite que los visitantes puedan realizar sus compras de forma segura, en espacios dignos. Beira Reyes, lo que se vive.